y y y dame los papeles eso no es una tabla eso no es una tarea eso es lo que tú quieres los papeles de este equipo eso es papel de culo para la cara tuya a mi no me falta el respeto no me enseñes no me toques que le metas a este que pasa con ustedes vamos a pelear por el fordra vamos a pelear por el fordra ubique no me voy a bajar no se va a bajar no se va a bajar no se va a bajar no señales dale aquí besa no me toques donde esta tu uniforme completo cuando el gobierno me lo de esos problemas nosotras están todos comidos el peinadito que lindo el niño yo no me toques que paso que paso no dale si besa y tu no me toques espérate esto no tiene si besa esto no tiene si besa esto no tiene si besa no tiene si besa me quiero oir te lo prendo te lo prendo si yo te lo prendo dale que lo prenda por favor déjame salir yo te ayudo dale suave ey nena suave diablos ahora 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 no se me vaya mira yo quiero yo quiero se me jodio la espalda se me trae los papeles de ahí que papeles que yo me voy a decir yo me voy a decir mm déjame llámalo te voy a megalo te voy a megal que te voy a megalo no 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 Se va a acabar el abuso con los policías Vamos a respetar Esos son vehículos de todo terreno No es para la calle Se va a acabar el abuso con la policía No es para la calle